Bueno, seguimos A ver dónde está este hombre que me estaba persiguiendo Ah, por ahí va Eh, pero es que yo tengo que ir por ahí Ese es el camino donde yo tengo que ir Tengo que ir a la torre Por aquí Yo me llevé el engranaje, sí Y ya no se atasca, es curioso Me he dado cuenta de que al principio cuando cargo el juego parece que va bien Y luego cuando va avanzando, cuando me pongo a jugar Entra más tiempo juegue, más se atasca Quizá la solución sea Eh, jugar un rato Y luego cerrar el juego y volverlo a abrir Ajá, vale Vale, yo pensaba que tenía que tener los dos engranajes a la vez Lo puedo llevar Lo puedo llevar A lo mejor solo necesito uno No No Necesito otro Pero entonces, ¿por qué me llevo esto? ¿Dónde está...? Por aquí Vale, este es el pasillo Que no se puede seguir Polvora grande Ah, esto generará Más cantidad de munición No hay nada más aquí ¿Y entonces? ¿Por dónde? Ah, por aquí ¿Hay algo? Ah, es la caja De la otra pieza que va En la En la cárcel En los calabozos Engranaje pequeño Este es el que va abajo Y este irá aquí Y este es el que va aquí Claro Recordemos que la campana estaba rota Espero no tener que hacer un informe de esto No debía haber hecho eso A ver, ¿dónde ha caído? Aquí El otro componente Ahora Vimos la caja Como cualquier otra Bien A ver, ¿dónde está este hombre? Toda esta parte está hecha Y aquí solo queda La llave De corazón Ahora tengo que ir a los calabozos Que están abajo A la celda Tengo que volver otra vez Al garaje Y para eso Menos mal que antes fui Era bajando por esta escalera Así que hay que salir Aquí es Si bajo por esta Sí Mira dónde está Bueno, te llevo venta Ahora Por esa puerta Por esa puerta Y por No No, no, no Por aquí no Por aquí Claro Y el ruido que ha hecho Atrae al gigantón Entro por aquí No puedo atravesar No Por aquí va bien Por ahí no Engaña un poco El mapa O sí Sí, sí, sí Espera, espera No No, no, no No es por aquí No hay que bajar por aquí Es por esta escalera No por esta Entonces bajó Sí Al menos no estoy tan lejos No Por aquí Bajo por esa escalera ¡Puerte! 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 ¿Puerte? ¡Chalia! Ese se va a levantar. Ahora voy a grabar aquí. La pólvora grande se puede combinar con pólvora grande o con cualquier tipo de pólvora. Con cualquiera. Genera bastante munición. Bien, ahora por esta puerta de ahí. Aquí maté a dos y yo creo que los que están dentro se van a levantar. Este creo que se va a levantar. Y muchos de ellos también se van a levantar. Y ahora hay que resolver el puzzle. ¡Gracias! Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece demasiada coincidencia que Ugev en la ciudad, el que por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. ¡Zorra! Transcripción de la entrevista. Transcripción de la entrevista. Nota de Ben. La comisaría está plagada de monstruos. Puedo oír sus gritos desde aquí. Pero los zombies no son lo peor. Nombre clave, Tyran. Es el gigantón. El arma biológica definitiva, desarrollada por esos indeseables en secreto. Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí. Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo. ¿Qué están buscando? Ay, esto me viene muy bien. ¿Correr? No puedo correr. ¿Y qué hago? No tengo tantas balas para tanta gente. No puedo. No puedo. No, me tengo una granada. Lo que faltaba. Lo que faltaba. No puedo. No puedo con todo. No puedo con todo. Que ni siquiera veo lo que estoy haciendo. No puedo. No puedo. Voy a morir aquí con todos a la vez. Ese lado no. Que va. Me empujan para todas partes. No puedo ni moverme. No puedo. 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 No puedo quedarme aquí. ¡Ella! Me estoy cansando. De salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos. Bueno, creo que me he librado del bicho este de momento. ¿Abrimos la persiana? Pues lo estoy dudando porque faltan cosas por hacer. Yo creo que habrá que volver, ¿verdad? Falta una llave. Falta una llave. Falta el USB. Falta la caja fuerte. Falta la caja fuerte. Y aquí me falta... A esto. Colocar ahí el... La llave para abrir el expositor, que es una placa de policía. Falta todo eso. Entonces, supongo que volveremos. Espero. Me imagino que... Como hemos escuchado en la cinta, iremos al orfanato. Habla con Aida. Me imagino que... Me imagino que... Vemos y ha hecho la incidencia que hombre les dio a uno de sus metidas. ¿Te viste que esta entrevista se hizo que los nuevos retos de hombre y la... Venga ya, eh. Eso no le importa. Nadie quiere saberlo del virus. Y no hay nada. ¿Los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. ¿Se puede entrar en la tienda esta de... De armas? Porque... No. Quiero armas. Quiero más... Más balas. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Vale. Me parece bien. Siempre y cuando haya armas dentro... O más bien munición. Sí que hay algo. Cañón largo. Con la escopeta va a estar a trozo. Una granada. No tapar el dueño. Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte. Así que confío en que, sea lo que sea, tendrás cuidado. Aún así, si la cosa va a peor y tus otros preparativos no salen bien, ya sabes dónde puedes encontrarme. Haré todo lo que pueda por ayudarte. Jill Valentine. Ya está. No hay nada más. ¡Alto! No le haría daño. He dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No me digas lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Eida. Deja que se bañen. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papá ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Polly. Eres Polly. Y tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. Emma. ¡Fuera! Dejadnos en paz. ¡Fuera! ¡Fuera! Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho. Parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh. Gracias. Encuentra a Annette. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado a Raccoon City durante años. Eso es lo que esperan. Eso es lo que esperan. Ah, cocodrilo gigante. De lo que hay abajo. A ver, tengo... Cuatro granadas. Ah. Me voy a llevar este cuchillo que está hecho polvo. Y me voy a llevar... No sé si... Me voy a llevar esto por si acaso. No creo que esté conectado, no. Nos estamos alejando de... De la comisaría. Así que no creo... Que conecte con el subterráneo. Algo más que pueda hacer. Sí, voy a dejar esto que no me sirve de nada. Y nada más. La hierba mixta esta... La tendré que usar ahora. No. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. Cocodrilo, ahí viene. Y habrá que correr, ¿no? Dios santo. ¡Leon! ¡Sald de ahí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Me fui para el lado contrario. Vale, segundo intento. A ver. Esto me lo voy a saltar. Esto me lo voy a saltar. Hay que saberse a dónde va a ir de antemano. Ir a cambiar al modo asistido, ¿no? No tiene nada que ver con el modo asistido. Primero a la izquierda. Luego a la derecha. ¡Oh, mierda! Otra vez a la izquierda. Gas inflamable. Venga, dispárale. ¡Hala! Una granada. ¡Cómete esa! ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Leon, aquí arriba! ¿Qué coño sigue? ¡Sube de una vez! Gastaré una bala en eso. ¿No será que no te avise? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Entonces, a ver. ¿Hambrellas vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos. Venden los virus que los transforman. Y Annette es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Annette es aún peor. Voy a grabar, pero... Solo eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, podría dejar... Voy a dejar dos... Dos granadas. Ay, no hay... Hay máquina de escribir, pero... No hay caja. Sin duda, esto va a ser muy bien. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ve! ¡Ve! ¡Alto! ¡Venga! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. ¡Leon! Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. ¡Ve! ¡Ve! Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no esconderte. Ahora manejo a Aida. Lo que pasa es que... los objetos que ella recoja. No sé si después se los dará a Leon. Calerá aquí. ¿Qué? Supone que aquí debería haber algo. Visualizador EMF. Usa el visualizador EMF para rastrear cableado y hackear equipo electrónico. Hora del arma secreta. Vale. ¿De qué me sirve eso? ¡Por favor! ¡No! 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 tengo que dispararle estoy gastando munición a lo mejor lo que hay que dispararle es aquí tampoco pues no sé qué hacer a acelerarlo pan comido aquí lo mismo y ¡Gracias! Inspección septiembre, semana 1 Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal Bien, me hace falta una pulsera En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos Pulsera ¿Quién tendrá una pulsera? ¿Este hombre tiene una pulsera? No Algún trabajador tiene que tener una Esto desvía la energía, o sea, la energía llega desde aquí Y se desvía hasta el ventilador o hacia la puerta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta ahí! Antes de irme, quiero recoger todo lo que haya Y ya está, se acabó ¡Suscríbete al canal! Podría haberme saltado este y no haber gastado las balas aquí Ya te tengo Siempre se ha llegado bien correr, lo reconozco Se iba caminando Y yo ni siquiera le he disparado No he disparado porque era demasiado fácil Supongo que eso sería cristal antibalas o algo Y no le hubiera hecho nada No puede ser Sí Y que lo diga Está aquí, no lo voy a poder Eres muy pesado A ver si me golpea Tarda un rato en... Eso es No, me pilla ¿Puede cerrar? No Ah, tengo que volver Sí Uh, casi ¿Puede cerrar? Bien, por ahora me he librado de él. Bien, bien, bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llegar? A estos tres puntos de energía. ¿Llegar? 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 Incineradora no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Te echaré un vistazo y yo mismo cuando termine el informe. ¿Qué incineradora? Bueno, no hace falta llevar electricidad a ese punto. Esto es la incineradora. Hay que me encierrar dentro, ya verás. La pulsera que necesito. Y me van a encerrar ahora. Lo sabía. Y ahora tengo que abrir la puerta antes de que empiece el fuego. Bravo. ¿Ahora vas a quemarme viva? El Huy nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Pero si no llegan a aquí. Esa zorra sabe lo que hace. Y ahora esto ya tiene energía. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Eso es por la pulsera. Yo creo... ¿Puedo volver a entrar o no? Ya no sé. Creo que debería grabar otra vez. Para no tener que repetir toda esta parte. Ahora por esta puerta. Es el único camino. Y por ahí... Hay una pared. Es raro que hay una pared. Y no haya ningún objeto. Sala de tratamiento. Sala de tratamiento. Basta. De este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime... ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del jefe? ¿Teoría interesante? Si no cogemos... Cogeré una muestra de Nést. Sobre mi cadáver. ¡No! 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 ¿Dónde está el lío? ¡Suscríbete! ¡Ada! ¿Ada? ¡Ada! ¡Mierda! ¡Encuentra a Aida! Solo puedo ir por aquí Que no me acuerdo... Tengo que seguir el mismo camino que Aida. Ah, por ahí no puedo ir. Pues no puedo seguir el mismo camino. Voy a soltar... Tato granada. Y nada más. Ah, va a saltar por ahí. A ver, que no haya otro cocodrilo. Más bien sería un caimán, me parece. Aquí hay algo. Y ya está, eso es lo único que había aquí. Ahí los caminos. Bueno... Pinta de Vídeo de USS Operación Nest Nest Breaker Una cinta de vídeo digital Recuperada digital No sé yo, pero bueno Recuperada del cadáver De un soldado de operaciones especiales Y aquí no hay nada ya Si el soldado ese que está ahí Se levanta Va a estar complicado matarlo Lleva casco y todo No puedo dispararle la cabeza No sé si seguir O mirar el otro camino Bueno, vamos a ver Ahora. Ahora sí. Vale, tú no te levantes, ¿eh? Qué pesados son. Y sigue, ¿eh? Es que no se quiere morir. Puerta está cerrada. Y ahora se levantan todos a la vez. Bien cerrada. Y esto hay que colocar algo ahí, ¿no? Componente electrónico. ¿Y por qué es una pieza de ajedrez? Una pieza electrónica alargada en forma de pieza de ajedrez. Y si lo vuelvo a poner... Baja. ¡Dios! No sé de qué te sorprende. A estas alturas ya... Cerrado. Bueno, claro. Dice que hay algo más claro esto. La pieza de ajedrez que está ahí. Cuchillo. Aquí no hay nada. Así que no tengo que andar buscando... Por ahí no creo que se meta, ¿no? ¿Y por ahí? Por aquí sí. Y aquí se cosa. Aquí hay algo. Otra. Es la segunda... La segunda llave... O cerradura en forma de T que encuentro. Y no he encontrado ninguna llave en forma de T. No sé si estará aquí. ¿Qué? No sé si estén. No sé si el sólcito. hay más cosas aquí qué demonios es esa cosa se supone que eso era antes algún algún ser vivo no me diga está escupiendo algo bueno, llevaba granadas, menos mal y que, dime que no hay ninguno más bueno, tú no puedes pasar, ¿verdad? según el mapa hay algo falta llevarme algo no sé si matarte a ti bueno, ese algo va a ser la ranura en forma de T mierda sala de control espero que la llave en forma de T no me la haya saltado a lo mejor la tenía que haber encontrado ya incluso antes de bajar por primera vez hasta aquí antes de bajar aquí ya debería tener la llave en forma de T espero que no porque a lo mejor ya no puedo ya no puedo bajar a esta zona a lo mejor la llave lo que hacía era abrir esto para que yo pueda volver a bajar y ya no puedo volver a bajar nunca más no lo sé cartuchos que me vienen muy bien ¿dónde estará? ni idea correo de la sede de Umbrella director Owens no dejan de sonar las alarmas por todo Nest no sé qué está pasando pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección estamos atrapados envía ayuda de inmediato director Owens la situación es extrema Nex ha sido contaminado con el virus es increíble el sistema de seguridad no se activó es cosa del exterior no se me ocurre quién más podría ser ¿y por qué? Mayer y Kim han muerto y yo no dejo de toser ¿por qué no me contesta? director Owens tú has sido tú todo el tiempo supongo cuando me he dejado a ver al leer eso un mapa gusta como suena venga ¡Ada! ya voy rescata a Aida y esto es un mapa mapa de las cloacas Poyeto compañía constructora saludo del presidente gracias por su interés en la constructora Nights durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado de algunas de las mejores ciudades del país sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior en Nights creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo más refinado que una reina más pulido que un alfil y placentero como un peón nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo esto tiene que ver con las con las llaves en forma de de piezas de ajedrez ojalá nos encontremos en el tablero presidente de la constructora Nights socio honorario de la liga de ajedrez asesor del club de ajedrez de racún director del gremio de ajedrez Fisher R.B. Fisher ahí va la cinta de vídeo por favor por favor para por favor para por favor no 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 van aquí monstruos el virus esas ratas lo han esparcido voy a dejar la cinta ahí que no me sirve de nada ahora puedo salir por aquí o por aquí este que es por aquí y por el otro lado que las piezas de ajedrez van aquí ahí va el peón ahí no se sabe y ahí tampoco se sabe tengo el alfil lo único que sé es que no va aquí y aquí está el peón que va ahí voy a hacer voy a hacer una cosa voy a comprobar se pone en vale pongo el que ponga se pone en blanco eso no significa que haya acertado desbloquear puerta del área u he perdido la cosa que indica como desbloquear la puerta del área u durante el caos del último traslado sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal pero si alguien recuerda dónde va cada uno que se enrolle y comparta la información en este tablón encuentre los enchufes seguro que la torre y el caballo están en la misma pared ay como que pared que hay más en la misma pared claro es que ahí son seis era demasiado fácil seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos diría que la reina y la torre estaban cara a cara entonces que me dices que tengo que encontrar esto que es un caballo que tengo que encontrar uno dos tres más pero aquí me sale que hay ah no son las llaves pues nada tendré que ir por dónde era por aquí esto tiene que conectar dónde estaba la torre ¿verdad? a mira dónde está entonces si la llave la encuentras aquí es que sí que puedo volver en algún momento podré volver aquí y si puedo volver aquí puedo activar el expositor pulsera ILE requerida para acceder al tranvía no tengo la pulsera porque me Ah, estos son los dos que Que ataque a través de los barrotes Hay que ver algo aquí Una granada Va a aparecer otro Otro bicho de esos gigantes Otro lobo de esos Seguro No sabe bajarse Claro, esto conecta con la zona Donde tengo que usar la llave en forma de T Ah, y aquí también Esto conecta con que Llave, ¿llave de qué? Llave de las cloacas Llave de una sección de las cloacas Yo ahí no he bajado todavía Estoy intentando hacerme una idea De qué sección conecta con cuál Al menos que aparezca en el mapa Para luego Luego saber ir a donde yo quiera Bien, me tendré que tirar Ahora por aquí No, tirarme Bajar Tengo dos granadas Es que me da miedo Que va a aparecer otro globo de estos Uf, mucho, ¿eh? Referencia a alguien Clara Clara Referencia a alguien Dios mío Esto va a peor Si me tiro No voy a volver a subir, ¿verdad? Venga ya Sí No puedo volver a subir Otro globo No puedo volver a subir 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 Hay más Uh, este es enorme Qué va, no puedo con él No puedo con él No puedo, no puedo Veneno Esto... No, esto no Eliminar toxinas He gastado absolutamente toda la munición Y encima las balas que encuentro no son de esta pistola Ah, venga ya, otro de estos no No hay nada más Toda la munición tirada No hay nada más Aquí tengo la reina Y la reina va aquí Claro, si la pongo Yo quiero llevármela Porque se supone que me la tengo que llevar Oh, qué es eso? No, no, no te levante No, no, no No, no, no ¿Y esto qué abre? Abre esta de aquí Bien, si yo Ya, pero esto no me sirve de nada Esto no me sirve de nada Yo soy munición No, no, no Yo coloco El rey aquí O es la reina Lo único que puedo hacer es subir Y tirarme por aquí Ah, hay otra arriba Ah, con dos es diferente Entonces coloco la reina aquí Ahora me tiro Esto no es una reina No, esta es la reina No, esta es la reina ¿Y esto qué es? Este es el rey Aquí va el rey Ok, esta es la reina y lo que necesito es traer al rey hasta aquí para traerlo hasta aquí solo se puede traer por esta puerta entonces lo que necesito es que el rey que está aquí en este sitio me lo pueda llevar de alguna manera me lo pueda llevar si pongo la reina aquí y me llevo el rey de aquí no moleste la reina iría aquí he pesado si yo pudiera aunque fuera una bala bueno una bala no sirve y ahora el rey va aquí y me llevo no se que lanza llamas químico ahora tu ven pa'ca no bueno por fin me he librado de este pero ahora tengo que salir de aquí el rey me lo puedo llevar ya no necesito entrar ahí dentro creo que ahora hay que hacerlo al revés no 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 Y aquí me llevo la reina Pero Quizá me tenga que llevarlo todo O eso no se puede No, sí que se puede, claro que sí Bien, pues de las cuatro piezas que necesitaba Me llevo dos ¡Ay, no! Claro, es que es el único sitio La única manera de volver Y está el idiota este A ver Otro A ver Si salto aquí Sí Yo creo que es por aquí Y luego la escalera estaba No, hombre, no Veneno Veneno No, hombre No. 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 Me tengo que curar Voy fatal Voy fatal de vida Voy fatal de munición Cada vez peor Y ahora por dónde Esto está cerrado Me pillaste Ahora debería ir por aquí Abrir esta puerta Sí Otro de estos No Vale El veneno no me va a hacer efecto No Bueno, venga, algo es alto Y aquí hay un ascensor Despacho Hay una mochila No te levante O una riñonera Algo más Rollo de película, lugares escondidos No, no lo dejes ahí Película escondite Un rollo de película sin revelar Tiene escrito escondite Oh, bien, balas Y nada más No te levante, hombre No te levante Que rápido se va la munición Rápido la consigues Rápido la gastas Hace falta una llave A ver Ahora Me puedo llevar El rey de aquí Aunque esto se va a levantar Se vuelve a levantar esta gente otra vez A ver ¿Puedo entrar aquí? No Yo necesito llegar ¿A dónde? Aquí Para poner la Las llaves de ajedrez Para llegar hasta ahí Ah, para llegar hasta ahí Tengo que abrir esta puerta seguramente ¿O no? ¿Y esta escalera? Uf, es que no sé dónde estoy tampoco Si bajo por aquí Ah, sí, mira Si bajo por aquí Puedo abrir esta puerta Y el pesado este todavía Molestando Venga Dime que ya no me sale nadie más por aquí Ah, pues no puedo llegar Si me tiro Aquí Ah, mira Mira cómo se llega A la sala de monitores No, otro bicho Dime que está muerto Dime que está muerto Y este también El suyo ruido por ahí Me he ido por donde no es Ya que estoy aquí ¿A dónde lleva esto? A la sala de control Y una escalera No sé dónde lleva Sube Yo creía que bajaba Pero sube ¿Sube a dónde? A la sala de control Pero no Por aquí no es Ah, ahora sí Bueno, ya que estoy aquí Quizá no debería Pero voy a grabar Con lo mal que estoy A ver Ah, y la llave No me acordaba Esta llave No será No me acordaba Que la tenía No Aquí Puerta cerrada Cámara de inyección de agua Puede que sea de ahí De todas formas Tengo que volver Porque el rey está ahí El rey no El La torre La torre está ahí Y va el caballo Tengo el caballo Este es el caballo El caballo va aquí Y aquí voy a colocar El rey Por ejemplo Me falta uno Que es la torre Que es la pieza Que me queda Así que tengo que volver A esta parte Quitar la torre Y volver hasta aquí Recordemos que se quitó la torre Se levanta este puente Volver Sin usar el puente Puede ser La llave Puede ser De la puerta Esta O de la sala De descanso Ya veis Una sección De las cloacas No dice Bueno ¿Qué dice ahí? No dice De qué lugar Yerba verde Y voy a llevar Una granada Bueno La to granada Por si acaso Tengo el spray Para curarme Entonces la hierba No me la llevo Nada más Bien Ahora tengo que volver A por la torre Está aquí Y yo estoy Ahí Las salidas Son Esta Que baja por aquí Y luego Aquí hay un ascensor Que me lleva Al despacho Ah pues justamente Eso Es ahí Tengo que bajar Tengo que bajar Salir por aquí Habrá algún objeto que me pueda llevar Hay una caja fuerte Solo tengo un cartucho Y me lo tengo Venga, paso de él No lo voy a gastar Y ahora Ir al canal Y subir por aquí Vale, tú sube Y yo bajo Uy, menos mal que hay un botón para llamarlo Sí, ahora salgo por aquí Ahora voy a intentar la llave Aquí, a ver Por probar Pues sí Y todavía la tengo Así que a lo mejor también abre La sala de descanso Bien Pólvora grande Y pólvora amarilla Así que las voy a combinar Seis cartuchos Y esto lo mismo Más pólvora Y más balas Hoyito del festival de jazz Hay tres letras rodeadas Eso va a ser El código Bueno, vamos a leer primero el folleto A ver Ah, no No se puede leer SZF Va a ser el código De estas De la caja fuerte No puede ser Va a ser el código Donde está Si había uno Aquí tampoco No, no, no El productor de vídeo Los enchufes La caja fuerte Que no Cerradura con dial Es aquí Tengo que llegar A la sala de control Y estoy Aquí Puedo salir Si bajo por esta escalera Llevo hasta aquí No, mejor ir al revés A ver Quiero llegar a la sala de control Bajo por esta escalera Llevo por aquí Al ascensor Al ascensor Que está Ah, en el despacho Y así es como me puedo llevar La llave esta Pero me sigue diciendo Que falta algo Que Oh ¿Qué es esto? ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Idea Anda No me diga Aquí El expositor Para colocar La placa Y llevarme No sé si está El arma entera Cañón largo Cañón largo ¿Pero de qué? Eh, espera Espera De hecho Ah Mira Me la puedo llevar Eso significa que a lo mejor Hay otros expositores Cañón largo ¿De qué? Una pieza A medida Para la Lighting Hawk El cañón Reduce el retroceso Y otorga más velocidad A las balas Aumentando el daño Que no es para esta Pues yo pensaba Que era un arma nueva Entonces Seguramente Habrá más expositores Con el resto del arma Bien Esto está Y como tengo ya La herramienta Esta en forma de T Me puedo acercar Sí Por aquí Eh, no Aquí no quiero bajar Quiero llegar No, aquí no me interesa El ascensor Eso es un ascensor O ese es el ascensor De donde vine Quiero llegar aquí Si bajo estas escaleras A ver Me he perdido Quiero llegar aquí Quiero llegar aquí El ascensor Quiero ir Si Más balas. Pero balas que no puedo usar. Este es el ascensor que tengo que usar. Más balas que no puedo usar. Y esto, aquí es donde yo quería llegar. Y creo que ya se queda abierto. Dime que el gigantón este no me sigue. Ahora, esta bala la dejo aquí. Ah, puedo... Puedo revelar la película. Por si hace falta. A lo mejor hace falta para algo. La llave ya no me hace falta. Puedo... No, no tengo más pólvora. Así que, así sí la tengo aquí. Más cartucho. La llave esta todavía se puede usar. Voy a dejar también aquí... El cañón largo. Y voy a grabar. Bueno, estoy un poquito mejor que antes. Oye, ya que está cerca, si no recuerdo mal, está cerca. Voy a revelar la... Y este está vivo todavía. No te muevas. Voy. Voy a detener esto, teniente. Tienes que salir por aquí. Y el cuarto oscuro está ahí al lado. A lo mejor me da una pista para abrir algo que está en las alcantarillas. Hoy no puede ser. No puede ser. ¿Cuánto más hay de esto? ¿Qué te dice? No me da muchas pistas, que digamos. A ver. Aquí parece que hay un micrófono. Y una radio. Bueno, no sé si es un micrófono. No sé lo que es esto. Pero aquí hay una radio. Y un teléfono. Viste tú a saber... ¿Dónde están? Está... No sé si es la misma mesa. Son mesas diferentes, no lo sé. Pero bueno, te estaré atento a una radio. No sé si es la radio. No sé si es la radio. Si la llave todavía se puede usar. Y tiene que haber otra puerta. No la he encontrado. Una cosa que me queda... Es abrir esto. Que se abre por este lado. Así que tendría que llegar... A este canal inferior. Bueno, primero voy a llegar a las alcantarillas. Y luego ya veré cómo llego hasta ahí. Esa mesa no es. Y eso tampoco es. Tengo que llegar al otro ascensor. No se llego. ¡Suscríbete! La sala de descanso. Ahora, me voy a llevar la llave. La única que me falta. Esto subirá. Y ahora, bueno, ya está en azul. Ya no hay nada que hacer. Y ahora, lo único que puedo es bajar por aquí. Llegar hasta aquí. Luego intentar llegar hasta aquí. Bueno, primero voy a llegar hasta esta parte y abrir esta puerta. Y luego ya veré. Sería... Aquí. ¿De verdad? ¿En serio? No, más no. No, no es por ahí. ¿A partir de aquí qué? ¿A partir de aquí? Quiero llegar aquí. Esta escalera... No, se baja por aquí, ¿verdad? Aquí había una escalera... Ya no me acuerdo cómo llegué. Ah, por esta. Por esta escalera. Canal inferior. ¿Dónde estoy yo? Tengo que volver. Ah, mira... No me acuerdo. No es por este lugar. No, no... No. No. ¿Cómo llegó hasta aquí? Ah, pues sí. Iba bien. Sube, sube, no seas tonto. Iba bien. Se baja por aquí. Y se sube por esta. Mira, no era tan complicado. Mientras no tenga que bajar ahí otra vez. No. Sube por esta escalera. No terminan de morirse nunca. Es que siempre son los mismos. Granada. Explota sola. Explota sola. Ahora aprovecho. Para llevarme. La hierba azul. Y. Cerradura con dial. ¿Y cómo llegaba? Para que yo quiero llegar a la sala de control antes. A lo mejor tengo que ir después, porque la sala de control será para qué. Para el tren, ¿verdad? No. Pero. Ya la llave en forma de T ya no se usa. No hace falta ya. Ya ve, ya no la necesito. Solo puedo curarme con eso. No tengo más. Ya las tengo todas ahora. Sé que esa está bien. Y sé que esta está bien. Faltan cuatro. Y ahora hay que leer el texto. Por abajo, ¿no? No. Está todo desordenado. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? No. 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 o no está aquí solo está aquí no se lo lleva seguro que la torre y el caballo están en la misma pared bien, sabemos nos tenemos que basar primero en lo que sabemos que es cierto sabemos que el peón va ahí y que el caballo ahí el alfil y la reina andemos juntos y diría que la reina y la torre están cara a cara pues no nombran no nombran ni al peón al caballo sí, seguro que la torre y el caballo están en la misma pared, entonces está claro que la torre va o aquí o aquí pues lo probamos en cualquiera de los dos la reina y la torre están cara a cara entonces si la torre estuviera aquí la reina sería esta y eso no puede ser entonces está claro que la reina va aquí la reina no la torre la torre va aquí la torre y el caballo están en la misma pared está claro va ahí y la reina y la torre están cara a cara entonces la reina tiene que ir aquí y el alfil y la reina no iban juntos entonces el alfil no puede ir aquí tiene que ir aquí y por último el rey debería ir aquí o no venga ya no a ver si me cuadra otra vez el caballo va ahí seguro tiene el dibujo y el peón el peón verdad el peón va ahí una vez que eso está claro torre y caballo están en la misma pared el caballo está aquí la torre tiene que estar o aquí o aquí y la reina y la torre están cara a cara me habré equivocado no entonces la torre no puede ir aquí porque no estaría cara a cara con la reina solo puede ir en este punto ah y he puesto la torre no la torre está ahí la torre va bien y la reina tendría que estar justo enfrente y luego me dice que el alfil y la reina no iban juntos ah ese es el fallo lo he puesto al revés ese era el fallo rescata eida sí pero a mí me preocupa que me faltan cosas la caja fuerte la sala de control creo que aida se va a quedar sin sin rescatar por ahora es que no sé si al rescatarla después de rescatarla vamos a tener que ir a la sala de control voy a hacer el viaje dos veces no lo sé a ver para llegar a la sala de control tenemos aquí una escalera es esta yo voy a ir tampoco va a pasar nada espero bajaré por aquí por aquí subiré bien y y ¡Gracias! ¿No era esto lo que yo quería hacer o sí? Sí, sala de control Y aquí A ver si lo encuentro ahora ¿No está? No puede ser Hola, gema roja Venga, ya no me digas que no está No está Yo no lo apunté Porque claro, como se lo queda todo Pues digo, ¿para qué? Gracias ¡Gracias! ¡Mira! T heavenly No lo tengo Y no me acuerdo, claro Pues nada, se va a quedar así Es que a lo mejor sí que tenemos que volver Pues nada de rescatar a Aida No me queda más Falta eso Y faltaría la caja fuerte Hay que subir Por aquí No me queda más Voy a grabar Vale, lo voy a dejar aquí Y ya rescataré a Aida en el siguiente vídeo Y lo que voy a hacer es mirar Mirar el vídeo anterior A ver las tres letras Y entonces puede que vuelva Si lo encuentro puede que vuelva Así que dejo este vídeo aquí Hasta luego No Besame Gracias por ver el video.